¿Usted cree que los cuicos encuentran que es derroto ir a la playa de la BIN? Yo creo que derroto es como muy duro, pero sí encuentro que no van a ir. Que no van a ir, ¿ah? Así, mira, los cuicos están en pie de garras y dicen No, ir a esa playa de la BIN, es derroto. ¿Tú consideras que es derroto? Irías si no tuvieras acceso a la playa, si no tienes plata para el peaje, plata para la encina, como muchas veces aquí en el panel pasa. ¿Irías a la playa de la BIN o es muy derroto? Opina en el hashtag, vamos a la nota y lo conversamos. ¡Me cargan los cuicos! La vibración de la que habla Luis Miguel para algunos vecinos de las condes no se vive en las playas de la BIN. Podría haberlo hecho mucho mejor, debería existir un poco de restricción también. ¿Qué nota le pondrías tú a una playa de la BIN? Mira, por espacio principalmente y porque tiene cero control, yo creo que un cuatro. Y es que esta vecina de la comuna que ha popularizado las playas en Santiago acusa que dichos palmearios están llenos de flaites. Se está lleno de gente como... como flaite, por decírtelo. No quiero sonar despectiva, pero sí, terrible. Según ella, hoy en estos espacios públicos no hay educación. Yo creo que es solo eso, les falta educación y... y se nota. E incluso ha tenido un par de problemas en las llamadas playas urbanas. Estaban los niños jugando a la pelota, a uno se les fue, se les cayó al lado mío, llegaron corriendo, te empezaron a empujar para tratar de sacarla. Me llenaron de tierra, llegó el papá de uno, me empezó a gritonear. ¿Qué opinará el alcalde de esta crítica? O sea, hay vecinos y vecinos. Hay alguna gente que le gusta ir a la playa, otra que no le gusta ir a la playa. A alguna persona le gusta el parque, no le gusta el parque. Da lo mismo, es una playa abierta que... Mira, lo más importante de todo es que los niños lo pasan fantástico. Mira, todas esas críticas hay que dejarlas pasar. La verdad es que playas, ahí en las ciudades más importantes del mundo, tienen playas. O sea, por ejemplo, París tiene una playa, a la orilla del Sena. Londres tiene una playa. Que además está en el segundo piso de un edificio. Berlín tiene una playa. Y son ciudades que no tienen playa, pero tienen playas urbanas. Esto se llama urbanismo táctico. Y es que todos sabemos que las costas chilenas son populares. El tradicional huevo duro, los piqueros, los amigos o la familia, nos entregan el relajo perfecto para recobrar las fuerzas del año. Este mismo panorama es el que se repite en las playas instaladas en la comuna de Las Condes. Pero no sin la polémica de por medio. ¿Qué pensarán los veraneantes en Santiago? Yo la verdad no la encuentro para nada, Flyte. Yo creo que es precisa. Nada, no se ha visto ni un grito, ni un problema. Nada, nada, nada. Todo súper bien. Opiniones contrarias a las críticas entre la arena, el pasto o el asfalto. Cada uno busca cómo divertirse. Pero nuestra entrevistada no comparte en absoluto esta visión. Los espacios están súper chicos, están reducidos, llega una cantidad de gente impresionante, te andan empujando, andan corriendo de aquí para allá, levantan tierra, levantan polvo, te llenan de... te tiran agua, como que no tienen respeto por la gente que está tratando de pasar un rato agradable. Visitamos las playas del alcalde Joaquín Lavín, la ubicada al interior del Parque Araucano y la del sector de Colón Oriente. En estos lugares, ¿habrá alguien que opine cómo no está entrevistada? La encuentro demasiado rasca, me carga y no, o sea, yo no iría para allá. Broma, o sea, no iría ni para allá, ni para allá, ni para allá. Encuentro que es último, último, no sé, otro, no, terrible. ¿Dónde vacacionas? Voy a Maitencillo, a Cachagua voy más que todo. A Marbella igual, Cachagua, Zapallar. En cuanto a nosotros, lo que pudimos captar en cámara fue... ¿Pero qué piensa usted de esta polémica? Lugares para la diversión pública que a algunos les molesta, pero a otros muchos más les divierte. Se abre el debate en las redes sociales por la playa de Joaquín Lavín, no, Cachó, irá a la playa. Estamos con una ola de calor de treinta y tantos grados todas las tardes. Nuestros hijos ya salieron de vacaciones. Qué mejor panorama que llevarlos a esta playa, en donde hay muchos juegos, donde lo pueden pasar bien. Cami, tú que eres vecina de esa comuna. Es la nota más entretenida del año. Un aplauso ahí para las cuicas. No, me hicieron reír demasiado. Cachagua está para allá. Los niños la pasan bien. Lástima que esta gente cuica, como las chicas que salen ahí, que son súper amargaces, ¿no? Es que se veía siempre un cuica. Pendiente del qué dirán. Y no disfrutan la vida, no son felices. Pobrecita ella. Y bueno, yo he ido y sí, soy rota. No, no, pero sabés que obvio se le pueden hacer ciertas críticas porque la piscina es chiquitita y se meten hartos niños y eso. Pero ellos la pasan bien y es lo importante. Y la playa no es para el adolescente ni para el joven, la playa es para los niños, es una entretención. O sea, muchos niños, ahí estamos viendo a la Cami con la Isa en la playa. Y no a Cachagua, no a Zapallar, de la roca para acá, de la roca para allá. Y ya está precisamente vos, en la playa de la Vina. Está al frente del Parque Araucano, al frente del Parque Arauco. Hay puro edificio bonito en toda esa zona. Entonces yo encuentro buenísimo que las cuicas no quieran ir porque hay menos gente y así los niños tienen más espacio para poder jugar. Entonces, qué rico que haya esa gente como estrechadamente que por el que dirán prefiere morirse de calor en su apartado.